El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, se refirió este lunes a la entrega de las canastas navideñas. Dijo que este año utilizarán un nuevo método. Bueno, precisamente el día 19 vamos a comenzar con la entrega de la canasta a cada uno de los hogares más necesitados de la provincia. En esta oportunidad vamos a usar el método de repartición a través de unos tinques especiales exclusivos de esta gobernación. Donde trataremos de llevárselos a sus hogares para precisamente evitar tumultos y atropellos que en ocasiones han habido. Nosotros no queremos atropellos, no queremos desconsideración, no queremos que una persona ande empujando o dejándose empujar atrás de una canasta. Por esa razón vamos a tener la iniciativa de la entrega de los tinques. Acuérdense que esa entrega es a la provincia, que nada más no es a San Francisco ni a Macorís. NTN, su noticiero regional, Robiso Polanco.